Por lo tanto ha vuelto a coger unos segunditos más Alex Zule con respecto a Miguel Indurain sigue siendo virtual Mayota Amarillo pero el Mayota Amarillo Real pues se ha puesto y bueno el ritmo que lleva Miguel está haciendo bueno, mejor que el que lleva aparecido No, yo creo que ha aparecido hecho bonita ascensión Lo que pasa es que él ha visto que de ir tirando que no va a poder mantener el ritmo adecuado de mantener la distancia de Alex Zule y ha preferido dejarle en todo momento el peso a Miguel Indurain Está bien cubino Sí, a cubino yo lo veo muy fácil, es muy fácil lo que pasa es que claro que hay que ver un poco lo que ocurre Yo estoy seguro que va a llegar sin problemas a los primeros porque se le ve bien El Rommingar justito, el Rommingar como siempre El Rommingar en su línea, es un corredor que es un poco extraño porque se mueve mucho de estos que decimos dos correosos de estos que sufren, que se entregan y se entregan y bueno se van quedando corredores y es el corredor constante que está ahí que se queda y que no se queda pero un corredor constante que sabe subir y Ricks que está pasando poquito factura, ese metro de rueda, ese recortar no es buena señal porque... está en adelante como iba, ahí está Vicente Aparicio que después de su trabajo se ha quedado descolgado y me parece que también dos colombianos del Kelme Buenahora y Mejía del... del Motorola también... y el Rommingar que se queda sí, ahí el Rommingar es el que está en la parte izquierda de las imágenes y Diffo que se queda Diffo también ha aguantado mucho, ahí está Gotti que está aguantando y Durán y Cubino, Gotti es el que tiene que enlazar ahí y Chiapucci también Chiapucci, Nafranchi, Pantani son los que están aguantando bien por ahí en estos momentos y bueno, es bueno y Lale también se aparta, está subiendo muy fuerte Miguel está la gente para atrás sí, sí, se está olvidando y... bueno, Lale se ha quedado también está haciendo una... y mira, Lale parecía que iba fino Gotti está aguantando bien está preparando una miguel, una cabecina aquí atrás que está preparando por la cola del grupo bueno, ahí están Gotti y Lanfranchi son los dos que de momento están aguantando más próximos y Gotti también, ya se queda se va a quedar solo Miguel y ahí va Lanfranchi también intentando seguir la rueda de Miguel que bueno me hace recordar esto la etapa del año pasado de Utacán diferente, claro está porque está el Stule que ha hecho trabajar el Pantani que quiere ir un poquito a la caza la Franchi que aguanta Gotti ahí haciendo un poco puente y Pantani que creo que va a intentar enlazar tiene tú que quiere ir para adelante porque los demás se conforman con el Pantani sí, pero se le ha ido mucho o sea, yo creo que Pantani tampoco tampoco la Franchi como hizo el año pasado Leblanc le aguantó ahí a rueda y al final consiguió la victoria al otro corredor el otro el otro, Leblanc, no Miguel pero bueno, yo creo que está imprimiendo un palo muy fuerte a Rominger y a todos ahí está Lale que es el que va tirando para arriba con Fernando Escartín sí, y a la Ber a Rominger que se le veía mal la cara y eso que ha aguantado yo creo que ha aguantado bien y la Franchi que también se está quedando mira ya que se va solo bueno, pues así está la cosa en estos momentos Miguel Induráin, la Franchi que ha hecho Cataclan también ahí se está quedando por detrás el que viene ya vienen cada uno por una esquina viene Pantani es el que más próximo viene también por el mismo lado de la carretera por la derecha y ahí tiene el coche ahí de Tonkov que eso ya te digo el punto de referencia que es bueno tener siempre todos los corredores vamos para para la hora de ir a la caza ya que bueno, pues sale tú lo he estado muy lejos y bueno, la verdad es que está haciendo una ascensión Miguel fortísima bien, pues estamos la verdad es que nos da muy poca referencia yo creo que deben quedar ahora pues unos 11 kilómetros tal vez para coronar la cima de la plaña estamos quizá llegando a la parte más dura todavía queda por llegar de esta ascensión recuerden que Zules cabeza de carrera luego está Tonkov muy cerquita de Miguel Induráin ya se le veía en la imagen anterior no solo al coche sino ya a él se le divisaba un poquito por allí a Induráin que bueno se ha puesto en cabeza a su ritmo y ha empezado a echar a todo el mundo fuera sí, sí se ha puesto a su manera yo creo que le hizo una ascensión yo creo que quería haber aprovechado más pero al final la relación o la vista que ha echado un poquito era de que sus adversarios tampoco iban muy finos porque bueno a Rominger se le vea que no iba fino y entonces ha decidido ponerse un poquito más más a la ofensiva o sea, le va a coger y le va a dejar y bueno seguramente pueda aguantar un poco Tonkov anduvo muy bien en la vuelta suiza subía muy bien y posiblemente le pueda aguantar a Miguel pero cada uno depende de las sensaciones o sea, a mí Cubino también le veía muy bien y creía que iba a poder aguantar perfectamente a Miguel y no ha sido así voy a ver que me siento vibrando con estas cosas ha metido un palo terrible esto es el Tour la verdad es que esto es el Tour y en 500 metros ha puesto a todo el mundo contra la pared patata arriba ahí está Pantani que intenta aguantar como puede Lanzan, King, Gott y Gotti que son los tres italianos los tres únicos que de momento se mantienen ahí intentando a ver hasta dónde pueden seguir si no la rueda si por lo menos la estela de lejos de Miguel Indurain que está alcanzando ya Pavel Tonkov y estos son de verdad los momentos en donde se ve que una carrera como el Tour de Francia es diferente a cualquier otra en ningún sitio pasa lo que pasa en el Tour ya se ha puesto por delante Miguel mira porque tiene que ver tener una buena referencia visual en estos momentos mirando hacia la izquierda para ver cómo viene el resto de la carrera de la carrera que ha roto y solo son ya cuatro minutos y tres segundos ya sigue siendo líder ya sigue siendo suyoso Mayotte amarillo que lleva puesto Miguel Indurain y yo creo que bueno que no sé si sigue a este ritmo le acaba cogiendo a lo mejor le termina cogiendo la verdad son muchos cuatro minutos pero también dependerá un poco de la capacidad de resistencia de Alex Tule más que del ritmo de Miguel también a de Miguel si bueno pero Miguel va a subir más o menos a ese ritmo yo creo que cuando empiezas a hacer un puerto y de este tipo más o menos ya te vas tú dosificando y simplemente a lo mejor acelera un poquito al principio para ver que se caeraban algunos corredores acelera un poquito pero luego ya él coge su ritmo y es un ritmo que suele mantener muy constante Miguel en todo el rato entonces ya dependerá un poco ahí de Alex Tule de su capacidad de resistencia para poder conseguir la victoria de etapa que la verdad que se la merece y merece levantar los brazos aquí en la playa aquí en la tribuna de prensa también se nota mucho el interés y la intensidad del tour porque de repente todo el mundo hemos alzado la voz un tanto justo cuando Miguel Skartin y el tercero no me acuerdo quien era y todavía más atrás va Rominger con lo cual ni Riz tampoco va con lo cual vaya el lío que van a tener el realizador para poder ir contándonos la carrera tal como está con grupitos de uno en uno de dos en dos y de tres en tres sabemos de momento que en cabeza está por delante en cabeza Alex Tule con cuatro minutos y tres segundos en uno de los temas de referencia que serán menos probablemente ya marcha Pabletón y Miguel Indurain después yo creo que casi a un minuto ya Pantani Gotti y Lanfranchi y bueno luego veíamos a Cubino a Skartin y a otro a otro pero que no era ni Rominger ni Riz con lo cual pues Miguel va a meter unos minutos más de distancias y se mantiene todo así porque bueno yo calculo que le quedarán ahora más o menos unos ocho kilómetros menos de diez poco menos de diez poco menos de nueve pongamos ni ocho ni diez y ya se está quedando también Pabletónco pero es que la pancarta de diez sí que está y no nos la han enseñado yo creo que nos la enseñarán cuando pasen por ahí porque cuando hemos subido solo estaba la de diez y la de cinco yo creo que la de diez y que nos la mostrarán bueno ya ha sacado de rueda también a Pabletónco que como tú decías ha aguantado lo que ha podido que han sido nada cuatrocientos o quinientos metros como mucho y vamos a ver ahí está Pabletónco y la ventaja chau ¡Suscríbete!